¿Qué tal? Aquí seguimos en directo en 8 Magazine Zoria en esta tarde martes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les decimos, continuamos con ese viaje que estamos haciendo a través de diferentes puntos de la provincia, en donde este fin de semana se han celebrado de nuevo, o bueno, en San Esteban de Gormaz era una cosa más novedosa, pero sí que hasta donde nos vamos ahora tenían muchas ganas sin duda de recuperar una de sus tradiciones también más queridas. Les hablamos de ese día del chorizo en Olvega, donde su ermita se convierte también en punto protagonista. Escuchábamos al comienzo del programa de hoy esa salve y también, por supuesto, en esta tarde martes nos acercamos hasta allí. Fin de semana intenso, el que ha tenido nuestra compañera Irene, que también se quiso acercar hasta allí, y que si antes nos despedía con vino, brindando, en Olvega tampoco se quedó sin merendar, ya veréis. ¡Gloreras, flores, muestra aquí, de tu gloria, los resplandores! Cuenta la tradición que para recompensar a los niños que antiguamente limpiaban de piedras, el camino que llevaba hasta la ermita de Olmacedo de Olvega, para celebrar el Día Grande, el Día de la Virgen de Olmacedo, en esta localidad se les premiaba Elia, ¿qué tal?, con una merienda que consistía entre chorizo y pan, ¿no? Y esto es lo que se recuerda en el Día del Chorizo, que hemos venido aquí a recordar. Exactamente, antiguamente se repartía el pan con chorizo para todos los niños que limpiaban el camino, para dejarlo limpio, para mañana, cuando bajemos a la Virgen, estuviera en perfecto estado. Esa era la costumbre, lo que pasa es que ahora se ha hecho extensivo a todos los vecinos de Olvega y todos los visitantes que nos quieran visitar. ¿Cómo están los vecinos y cómo está la alcaldesa, teniendo en cuenta que esta fiesta no se celebraba desde hacía dos años por la pandemia y que por fin la gente puede volver aquí, al entorno de la ermita? Pues con mucha ilusión. Es la primera vez que, siendo yo alcaldesa, se celebra el Día del Chorizo, porque hemos tenido tan malísima suerte con el tema del coronavirus que no lo podemos celebrar. Entonces, pues bueno, con esa ilusión, esas ganas de compartir, de reencontrarnos con nuestros amigos, es un día muy entrañable para todos los olvegueños, la verdad. Cuéntanos, porque este es el preludio a la fiesta de la Virgen de Olmoacedo, que se va a celebrar dentro de unos días, ahora la Virgen está aquí, pero ¿qué vais a hacer con ella? Bueno, pues mañana por la mañana, a las 10 y cuarto, saldremos en procesión desde la iglesia hasta aquí, ataviados con nuestros trajes regionales, principalmente de piñorros, y bueno, haremos una ofrenda floral, celebraremos la Eucaristía y bajaremos en procesión con la Virgen hasta el municipio. Y allí la tendremos expuesta durante nueve días, donde se celebra la novena en su honor, para culminar la fiesta con el día 31, que es el Día Grande, por decirlo de alguna forma. Hoy el día consiste en subir, caminando o en coche hasta aquí, cantar la salve y merendar. Así es, hoy es un día de reencuentro, de preparar ese camino para la vuelta al día siguiente con nuestra patrona Anandas. Ahora no se limpia de piedras el camino ni nada. No, exactamente, ahora son los empleados municipales los que dejan todo impecable para que este día podamos disfrutar de esta esplanada y encontrarnos en armonía con todos nuestros vecinos. También hay que agradecer la labor que hacen los mayordomos durante todo el año, en el cuidado de la ermita y en estos días sobrecargados de trabajo, pero lo hacen con muchísima ilusión. Bueno, el canto de la salve muy solemne, ¿no? Y también muy querido sobre todo por los vecinos de toda la vida. Sí, sí, al final es eso, el canto, la bendición y ya pues el tradicional reparto. Y ya pues convivir y merendar en armonía aquí todos los vecinos juntos. Sería muchas gracias, vamos a ver si conocemos a los mayordomos y a repartir también algo de pan y chorizo. Pues muy bien, sí, sí, pasará por él porque la verdad es que es especial. Bueno, fijaros cómo está la cola del reparto de pan y chorizo aquí a las puertas de la ermita de la Virgen de Olmacedo. Estamos con Gabriel, que es el último mayordomo que está aquí en la cola de repartir la merienda. Mayordomo, que va muy bien la cosa, ¿no? Sí, sí, oye, de momento todo muy bien, buen día, está demasiado calor. ¿Apetece una merienda como esta con este calor o igual algo más fresquito? Sí, hoy es un día que se come esto. Sí, sí, apetece siempre. ¿Cuánta cantidad de pan y de chorizo habéis preparado? Son 4.200 tallos y de pan 3.500 bocadillos. 4.200, 4.200 raciones, vaya, sí. Sí, y de pan 3.500. ¿500? 3.500. 3.500. ¿Se va a quedar alguien sin merienda? No, vosotros tampoco. Vosotros tampoco, bueno, ya veremos a ver si conseguimos alguno o no. Bueno, ¿cómo es para vosotros recuperar la fiesta? Bueno, pues para nosotros es fantástico porque después de dos años de pandemia, sin procesiones, ni Semana Santa, y encima que nos ha sacado un día tan esprendido, pues es sin palabras, porque claro, es una tradición muy arraigada en el pueblo. Antiguamente este chorizo lo elaboraban las fábricas de Revilla. Ahora, ¿quién lo elabora? El año ha elaborado Chechu y Santi, son dos carniceros de aquí de Olva, y entonces hemos repartido entre los dos, y entonces uno nos ha hecho uno y otro nos ha hecho otro chorizo. ¿Se hacen expresamente para este día? Bueno, para acompañar esta merienda de pan y chorizo, Félix, ¿los mayordomos también estáis repartiendo vino? ¿Te echo una mano? No. Yo no puedo. Sí, me puedes echar una mano, me puedes echar una mano. Venga, pues si queréis, oye, pasadme vasos y te voy... ¿Te pones el vaso aquí? Venga. ¿En el vaso? Venga, yo te echo. ¿Cuánto? Repartimos pan, chorizo y vino, y luego regalos. Bueno, lo dejo. Tenemos ahí bolsas, tenemos abanicos. ¿Cuánto vino habéis traído para repartir? 300 litros. ¿300 litros? 300 litros. ¿Para aproximadamente cuántas personas calculáis que han venido? Nosotros creemos que vendrán en torno a 3.000 personas, más o menos. Yo creo que llegará, sí, llegará. Llegará eso. ¿Personas? No solo de Olvega, sino de municipios. De todo, vienen incluso de Soria, de Nobierca, de los pueblos de alrededor, de todos los pueblos de alrededor. Vosotros sois, Félix, mayordomos de la cofradía de la Virgen de Olmacedo, pero lo erais antes de la Veracruz, ¿no? Eso por qué. Nosotros, cuando, normalmente la tradición es que cuando cumple los 50 años eres mayordomo de la Veracruz, ¿vale? Coges la mayordomo de la Veracruz y dejas de ser de la Veracruz y empiezas ya mayordomo de la Virgen, ¿vale? Nosotros el 3 de mayo cogemos, somos mayordomos de la Virgen, ¿vale? Y dejamos de ser de la Veracruz. El 3 de mayo, que es el día de la Cruz de Mayo, ¿no? Realmente ahí es donde nosotros dejamos ser de la Veracruz y llegan ya los del año anterior, ¿vale? Y nosotros el 6 de enero empezamos a ser de la Virgen de Olmacedo. O sea, ¿qué no se puede dejar esto de ser mayordomo? Una tradición que no se puede perder porque si lo dejamos empezaría a perderse y entonces pues no habría esta tradición. ¿Y hay cantera de mayordomos en Olvega? Sí, mira, los que vienen detrás de nosotros son 29 por lo menos, 29 ya, sin contar las parejas. Pues calcula que se irán a unos 50 o más. ¿Cuántos mayordomos sois ahora? 17. O sea, son más los que están esperando que los que sois ahora. Sí, la verdad es que nosotros somos una quinta un poquito escasa, pero bueno, nos valemos. Nada, nada, que os dejo trabajar un poco más, ¿vale? Vamos a ver si pillamos a alguien que ya esté catando el chorizo y a ver si pillamos también nosotros merienda. ¿Qué tal está el chorizo del día del chorizo aquí de Olmacedo? Tienes un mordisco. Tengo que ir a por el mío ahora en un rato. Pues está buenísimo. Está bueno, está bueno el día, está bueno todo. Como es la fiesta de nuestro pueblo, pues todavía más. Además es un chorizo que solamente se hace para hoy. Sí, señor, es proceso para hoy. ¿Qué lleva o no se sabe en Olvega lo que es? La carne y los condimentos, el pimiento y condimentos. ¿Y con quién ha venido a la ermita? Todos estos amigos y con el marido, los amigos. Ya para pasar en familia con los vecinos de la localidad de Olvega y de los municipios cercanos. ¿Qué tal? ¿Con quién habéis venido vosotros? Contadme un poco. Pues hemos venido a la familia, con amigos y bueno, pues con todo el pueblo, porque nos conocemos todos, somos todos conocidos y es un momento para el reencuentro y para poder saludar a gente que no nos vemos de todas las semanas, porque hay mucha gente que estamos residiendo fuera y venimos a estos actos. ¿Cuántas raciones de chorizo habéis cogido? Pues nosotros hemos cogido cuatro porque somos cuatro. Normalmente es una ración por vecino. ¿Y qué tal está el chorizo? Está buenísimo. Lo comemos con mucha ilusión y está delicioso. Es un chorizo que se hace especial para el Día de la Virgen y el pan lo mismo, son especiales. Entonces yo creo que lo hacen con más cariño y está más bueno y no sabe más bueno. ¿A la Virgen le habéis pedido algún deseo para este año, después de dos años sin celebrar? Siempre pedimos lo mismo, siempre pedimos salud. Miguel se ha acabado casi casi el bocadillo. ¿Qué tal estaba? Pues buenísimo, como todos los años somos nativos de Holanda, pues tiene que estar todo buenísimo. Bueno, como todos los años, pero hacía dos que no veníais. No veníamos, sí, exactamente. Hacía dos años que no veníamos por el resto de la pandemia, pero bueno, el año que acompaña el tiempo también, pues está gente de fuera, viene mucha gente también, juventud, pues bien, todos bien. ¿Con quién habéis venido tú? Pues con mi mujer y unos amigos. ¿Habéis venido andando? Andando, sí, como la tradición manda, andando. Mucha gente viene en coche, unos porque no pueden, otros porque les toca lejos, pero bueno, la mayoría subí a otro camino lleno de gente. Una pregunta, una duda que me surge a mí con el tema del chorizo, ¿se puede volver a pasar por la cola, se puede repetir? Yo creo que sí, otros años repito y no pasa nada, yo creo que sí, siempre sobra. Luego el que sobra se subasta o lo cogen entre la gente, entre los quintos, eso se divide y se ve, ya está. Puedes pasar otra vez. ¿Vosotros habéis sido, por ejemplo, mayordomos en la familia? A los 51 años fui yo, sí, todos los del pueblo y la gente de fuera también a los 51 años, se entra en la Veracruz y luego ya ha seguido el mayo en la Virgen, pero bien. Muchas gracias y que lo paséis. Como unos albergueños más, nosotros, Gonzalo y yo también hemos estado esperando pacientemente en la cola para conseguir merienda. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Nos dais una ración a los de la tele? ¿Una? ¿Nos dais un bocatá a los de la tele? Sí, señor, claro que sí, damos el chorizo a la Virgen y bendecido, cómo no. Muchas gracias, a ver, por aquí uno. Y otro para Gonzalo. A ver. Ay, perdona. Oye, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, que después de cantar la salve y de que bendigan la merienda, ahora toca probar este chorizo de Olvega, el producto más típico que se reparte aquí en honor a la Virgen de Olmacedo.